Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión quiero intentar explicar de la forma más sencilla posible algunos conceptos básicos de orientación basados en el uso del mapa y brújula. Es verdad que estamos en el siglo XXI y tampoco hay que rechazar la tecnología. Tenemos GPS muy buenos que nos ayudan mucho en nuestras rutas, nos marcan el destino muy fácil, el camino a seguir. También tenemos en el móvil aplicaciones que podemos descargar. Pero claro, todo lo que sea tecnología puede fallar por frío, por humedad, por falta de batería. En cambio esto son dos elementos que tienen que ir siempre en la mochila de cualquier persona que sale al monte. Y además entre otras ventajas lo que tiene es que pesan muy poco, son baratos, esto con 15€ lo tienes. Y además esto va sin pilas, esto si lo sabes utilizar es un elemento, como digo, imprescindible. Ya digo que no voy a entrar en, voy a intentar no complicarlo, no voy a entrar en tema de coordenadas, grados, no sé, declinación magnética, que es una desviación para corta distancia mínima, es decir, a unos metros. Entonces voy a intentar hacerlo de la forma más sencilla posible. Las complicaciones para vídeos siguientes. Vamos a empezar explicando algunas características básicas que tienen que tener los mapas y las brújulas para empezar a hacer una orientación mínimamente decente. Vamos a ello. Bueno, conceptos básicos dentro del mapa. Un mapa es una representación de un plano, ¿vale?, del entorno, de un entorno, de un territorio. Evidentemente si yo ahora me estoy moviendo, en este caso por Tramontana Sur, cogeré el mapa de Tramontana Sur. Si me voy a los Alpes, cogeré un mapa de la zona concreta de los Alpes a los que me tenga que mover, o en los Pirineos, o dentro de Mallorca, si me voy a Tramontana Norte, me tengo que coger otro tipo de mapa. El mapa tiene que ser adecuado a la zona en la que te mueves. ¿Qué más? En esta representación del entorno, los mapas de hoy en día ya también representan como que están orientados de forma que aquí está el norte, aquí está representado el sur, lo que hay al este y lo que hay al oeste. No quiere decir que el norte realmente esté en esa dirección, ¿vale? Pero bueno, luego tendré que orientar el mapa, pero sí que está representado el norte dibujado de esta manera, ¿vale? Luego tendré que orientar el mapa, pero bueno, así está orientado. ¿Qué más? Dentro del mapa tenemos diferentes elementos, yo te sé, cima, refugio, senderista, y diferentes tipos de carreteras, carreteras verdes, rojas, pues tenemos que buscar en el mapa la leyenda, ¿vale? Que aquí nos está diciendo todos los simones que aparecen en el mapa, lo que significa, lo que ya lo han querido interpretar. Y además, en esta leyenda nos está diciendo que es un mapa de 1,25.000. ¿Qué quiere decir esto? Que un centímetro en el mapa son 25.000 centímetros en la realidad. Traducido a lo sencillo, un centímetro en el mapa son 250 metros. También hay mapas, como por ejemplo este, que tengo aquí, que es su escala 1,50.000. Quiere decir que un centímetro en el mapa son 50.000 centímetros en la realidad. A lo sencillo, un centímetro en el mapa, 500 metros, medio kilómetro. Los más utilizados son estos, 1,50.000 y 1,25.000. Son para excursionistas, también otro tipo de escalas, pero bueno, los que más utilizamos, como digo, son 1,25.000. Cuanto menor sea la escala, 1,10.000, más detalle habrá en el plano representado. Bueno, también hay que prestar atención a la cuadrícula. Sabéis que hay como unas líneas que van de arriba a abajo y de un lado a otro. Esta cuadrícula, para nuestra escala de 1,25.000, pues también nos viene bien. Si un centímetro son 250 metros, 4 centímetros, pues en este caso, son un kilómetro. Son cuadrados de un kilómetro cuadrado. De aquí a aquí, pues son un kilómetro, de esquina a esquina del cuadrado. Y además hay que tener en cuenta en un mapa las líneas de nivel. Y esas líneas, a ver dónde lo vemos claro, aquí, aquí lo vemos, aquí lo vemos clarito. Ahí está la cima, esa pequeña cima, 592, va bajando 550, 500. Son líneas que nos van indicando la altura. Cuanto más juntas estén estas líneas, más inclinación hay. Por ejemplo, aquí. Están muy juntas estas líneas. Quiere decir que hay mucha pendiente, mucha cuesta. De hecho, es casi, casi, la parte de arriba es un acantilado. Y cuanto menos juntas estén, por ejemplo, aquí apenas hay curvas de nivel, quiere decir que es una parte plana. Aquí hay una montañita, con muchas curvas de nivel, bastante pegadas, una montaña bastante empinada. Y aquí, pues, apenas hay nada. En cuanto a la brújula, algunos conceptos claves que tiene que tener. Hay muchos tipos de brújula, ¿vale? Pero muy importante que sea transparente, para yo poder ponerla encima del mapa y poder seguir viendo el propio mapa. También es importante que tenga, como he señalado antes, una regla, en al menos uno de los lados. Una regla para ya ver los centímetros y calcular esas distancias. De aquí a aquí, pues, hay un kilómetro, o hay dos kilómetros, o hay 250 metros. Esa regla está muy bien. Importante que tenga, por supuesto, una aguja imantada que me señale, en este caso, el norte para allá. Aunque yo la mueva, siempre me está señalando el norte para el mismo sitio. Bueno, la dejo quieta y se sitúa para allá. Y un limbo móvil. Limbo móvil en el que están representados grados y también norte, sur, este o oeste. Dentro de este limbo móvil, si os fijáis, en el fondo hay como una circunferencia que une el norte con el centro de la brújula. Que digamos que es un norte que yo puedo estar moviendo, un norte móvil. ¿Vale? Es importante esa parte. Y, muy importante, la flecha de dirección. ¿Veis este puntito rojo de aquí? Esta línea roja. Es una flecha de dirección. Si yo quiero ir para allá, tendrá que estar la flecha para allá. Si quiero ir para allá, la flecha está por aquí. Flecha de dirección, limbo móvil, aguja magnética. Bueno, vamos a empezar con la primera práctica de orientación que va a consistir en trazar un rumbo. De un punto A a un punto B. Y para ello tengo que saber el punto en el que estoy, que será el punto A, y el punto al que quiero ir, que es el punto B. Y tengo que saber identificarlos en el mapa. Y antes de nada, muy importante, vamos a orientarlo. No haría falta orientarlo, porque se puede hacer sin orientar el mapa, pero vamos a orientarlo para unificar criterios. ¿Vale? ¿Cómo orientamos el mapa? Os fijáis en la cuadrícula que tiene las rayas. Yo voy a poner la regla, o para un lateral de la brújula, en ese lateral, ¿de acuerdo? Que esté igual, de arriba, abajo. Voy a ponerlo de este lado aquí. Y ahora voy a hacerlo rotar, como el norte está para allá, y el norte representado en el mapa está aquí. Pero el norte real está para allá. Entonces tengo que coger la regla del mapa y rotarlo hasta que me coincida el norte representado en el mapa con el norte real magnético. ¿Vale? Ahora ya tengo el mapa orientado. ¿Qué voy a hacer? Primero sé la posición. Estoy en la fita del ram. Estoy en esta montaña. Fita del ram. Y quiero volver hasta la ermita. Ermita de la maristela. ¿Vale? Quiero ir desde la fita del ram a la ermita. Digamos que aquí los senderos están mal indicados, se vienen atorrentadas, se han borrado algún caminillo, o hay niebla, o cualquier circunstancia que no puedo ir por el camino normal. Voy a colocar un extremo de la brújula. Está orientado bien el mapa. Coloco un extremo de la brújula en el punto donde estoy. Y el otro extremo al punto donde quiero ir. ¿De acuerdo? Un lateral, desde aquí. Hay gente que utiliza la parte del centro, pero creo que es lo mismo y además te estás tapando el mapa. Entonces lo hacemos con el lateral, punto A, fita del ram, punto B, ermita de la maristela. ¿Vale? Es importante que la flecha de dirección esté en la dirección que queremos ir. Si fuese al revés de la ermita a la fita del ram, lo pondría al revés. Así. Dirección para acá. Lo tenemos aquí. Y aquí. Y ahora lo que tenemos que hacer es rotar el limbo móvil. Ves que la flecha magnética está hacia arriba, pero la flecha del limbo, la del norte, la pintada abajo con una circunferencia está movida. Pues tenemos que rotarlo hasta que coincida. Ahora coincide, ¿veis? Lo muevo hasta que coincida. Ahora coincide la flecha del limbo móvil con la flecha de norte. Ya me puedo olvidar de mapa. Puedo recoger el mapa y cojo la brújula. Bueno, se le llama recoger todo. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es coger la brújula y ir rotándose nosotros mismos hasta que la aguja imantada y la aguja del limbo móvil, ya me la he pasado, coincidan. Una vez que coincidan, yo sé que la ermita, la maristera a la que quiero ir, está en esa dirección porque la flecha de rumbo, esta, me la está marcando. Y tendré que seguir en línea recta avanzando para allá. ¿Qué pasa? Que en línea recta, pues entre que hay desnivel, hay muchos árboles, pues puede que me empiece a desviar y acabe desorientado otra vez. Una forma para no perderse es fijar un punto. Miro la brújula, lo marco, miro recto, me fijo en un árbol, en una piedra, algo característico del entorno. Digo, bueno, por ejemplo, ese árbol que tiene la mancha, si se enfoca, gracias, la mancha esa amarilla. Pues me fijo allí y llego hasta ese árbol. Una vez que esté en ese árbol, vuelvo a mirar con la brújula un punto más allá. Y sigo en línea recta, voy avanzando de punto en punto, de piedra característica, de árbol característico, en el siguiente punto. Bueno, muy importante en este proceso de ir haciendo puntos, puedo llevar la brújula colgada al cuello, en la mano, en el bolsillo, pero no se me puede mover el limbo móvil, porque si se me mueve el limbo, ya perderé el rumbo. ¿Vale? Si tengo buena memoria, me puedo fijar, pero en este caso que marca, a ver si se enfoca mínimamente, marca 40 grados. ¿Vale? Pues yo sé que si se me mueve un poco, lo vuelvo a poner en los 40 grados y ya me vuelve a coincidir la aguja y sé que es para allá. ¿Vale? Pero bueno, si vamos con cuidado y no se mueve el limbo, nos podemos olvidar de los grados y siempre ir avanzando de punto en punto, según nos va marcando el rumbo de la brújula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!